Que pelota de Villar, para Nahuel Furtado, Valaria lo marcó Federico, le quedó Nahuel, enganchó, hizo la pausa, toca al medio, entra Villar, la sacó Polenta justito, quemaba esa pelota, quemaba, ahora va restando con golpe de cabeza el Rafa, pero viene a presionar Treisa y la va a ganar y la ganó de Guajón nomás, se la llevó Treisa, Fagundes, Alaria, el culo en el segundo palo, centro, Fagundes, ahí está, ¡Gol! 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 ¡De Nacional Fagundes! Casi sin querer queriendo, créame, quiso parar la pelota y el control se le fue largo, tan largo, que descolocó al arquero Bentancur, que quiso anticiparse a la jugada y cortar un centro que podía llegar al segundo palo, donde el colo Ramírez arrastraba las marcas, arrastraba miradas y Bentancur quedó por el camino, cuando esa pelota que querían los mimos de la derecha de Fagundes, se le fue esquiva caprichosa, tan caprichosa, que terminó esquivando también al arquero se metió lenta y sobona como pidiendo permiso, en el arco del aplomporte, casi empujada por la tribuna, por esas miradas enamoradas, que buscaban el grito sagrado la empujó Fagundes, casi sin querer queriendo, y Nacional encuentra lo que buscaba hace rato, con Treza luchando primero, poniendo el corazón por la derecha Fagundes había crecido en el tricolor, la empujó, respira Nacional, manto de tranquilidad para el bolso, 36 minutos del primer tiempo Fagundes empujó, el desborde de Treza Golazo de Cololó Y lo primero que hay que decir es que es merecido, Nacional con sus limitaciones, pero también con sus virtudes había sido más que este equipo de Cerro Largo, había tenido las más importantes En esta jugada que arranca, con un pelotazo larguísimo para sacarla del arco de Nacional el primero que participa es el colo, que presiona a Giannoli ahí está el primer error no forzado, el segundo en tener mérito marcado en la jugada es Treza, notable en el despliegue, como va a buscar una pelota prácticamente perdida en desventaja la recupera, le mete todo lo que él mete habitualmente, levanta la cabeza yo creo que lo buscó al colo, pero en el medio apareció Fagundes y Fagundes queriéndola parar de cachetada, queriéndola parar con el borde externo del botín derecho en vez de controlarla, la desvía, y eso le cambia todo el eje de la jugada a Bentancur La Bocha pidiendo suspenso se mete, Nacional de manera merecida se pone 1 a 0, acá en el parque Fútbol, por Carve La tabla anual, por favor